Bienvenidos a Héroes del Fútbol. En el episodio de hoy, viajaremos en el tiempo para conocer uno de los mejores defensores uruguayos. Hoy hablaremos sobre José Nasazzi, el capitán del equipo uruguayo campeón del mundo en 1930. Prepárense para un emocionante viaje al pasado. Nasazzi fue una pieza clave en el éxito de Uruguay en aquel mundial. Su fortaleza física, inteligencia táctica y liderazgo lo distinguieron. No solo era un defensor sólido, sino que también tenía una habilidad asombrosa para anticiparse a los movimientos de los delanteros rivales. También se destacó por su marcaje firme y su capacidad para liderar a la defensa. En la final contra Argentina, mantuvo a raya a los delanteros argentinos y llevó a su equipo hacia la victoria, era conocido por su fuerza física, lo que le permitía ganar duelos aéreos y disputar balones divididos con gran determinación. Además, su inteligencia táctica era excepcional. Tenía la capacidad de leer el juego y anticiparse a las jugadas del equipo contrario, inspiraba a sus compañeros con su entrega y compromiso, y eso se reflejaba en el rendimiento del equipo. Además de su éxito en el mundial de 1930, Nasazzi tuvo una destacada carrera a nivel de clubes. Jugó la mayor parte de su carrera en el club nacional de fútbol en Uruguay, ganando numerosos títulos locales e internacionales. Su legado trascendió más allá del mundial de 1930. Nasazzi se convirtió en un referente del fútbol uruguayo y su nombre quedó grabado en la historia como uno de los mejores defensores de todos los tiempos. Nos despedimos por hoy desde Héroes del Fútbol. Hasta la próxima.